Ella es la belleza del canto andino Gany Gany, mujer bonita Desde Cámaracombe para todo el Perú Yo te doy mi amor sincero Yo te doy mi amor tan puro Yo te quiero con el alma Nadie puede componer Nadie puede separarnos Con mi cariño no te juegues Con mi corazón no te juegues Olvidé mi padre y madre Solamente por amarte Solamente por quererte Tan sincera Tan enamorada Así eres tú Cámaracombe para todo el Perú 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 Europa Y también En Estados Unidos Con cariño Sigue, sigue Dale, dale